La idea de que más personas en las diversas comunidades de Pérez Celedón estén preparadas para atender emergencias y sirvan de un apoyo para la Cruz Roja, es parte del trabajo que está realizando la Benemérita Institución. Y es que el interés de comunidades, instituciones y empresas en capacitaciones y charlas por parte de la Cruz Roja queda en evidencia en la cantidad de solicitudes que llegan al Comité de San Isidro del General. La Cruz Roja dentro de su actuar humanitario, que tenemos varios niveles de atención, uno que es la comunidad informada y es en el que estamos tratando de dar un énfasis, tratando de dar capacitaciones y brindando apoyo a todas las comunidades que se organizan para este fin. Aquí anualmente recibimos cerca de unas 300 o 400 solicitudes de charlas o de capacitaciones, tanto de centros educativos, escuelas, colegios, censinaes y de las diferentes comunidades. Son tantas las solicitudes que en esta institución tienen que tomar algunos aspectos en cuenta para priorizar este tipo de servicios. Para nosotros es muy complicado satisfacer toda esta demanda o todas estas solicitudes y se ha estado trabajando priorizando con varios criterios, que serían la disponibilidad de los vecinos, de los grupos organizados. Se les está pidiendo que aporten los materiales de la charla, estos materiales normalmente son rollos de gas, apósitos, guantes, ya que la Cruz Roja no tiene capacidad para donar estos equipos o esos suministros. Entonces las comunidades, en la medida que estén dispuestas a hacer ese aporte para su propia capacitación, estaríamos haciendo un esfuerzo aún mayor para tratar de apoyarles. En la Cruz Roja de Pérez Celedón destaca en el trabajo de las comunidades en torno a la preparación para atender emergencias. Una de esas localidades es Platanillo. Adicionalmente se está trabajando con algunas comunidades, hay una comunidad que es tipo modelo, que la estamos usando como ejemplo a nivel cantonal, que es Platanillo. Ellos han logrado capacitar cerca de unas 50 personas en su comunidad, también fueron un paso más allá y lograron capacitarse en reanimación cardiopulmonar y ellos se han estado equipando, al punto que al día de hoy cuando hay una emergencia en el sector de Platanillo, nosotros coordinamos con ellos y ellos nos ayudan a ir valorando y dando esa primera respuesta. Que es al final lo que buscamos como Cruz Roja, que la comunidad tenga sus capacidades, que aumente sus capacidades y sus fortalezas, que en caso de una emergencia, por ejemplo en un lugar muy lejano, Pejiballe, o las zonas más distantes del cantón, que las personas tengan cómo reaccionar. Los que quieran accesar a estas charlas y capacitaciones tienen que tomar en cuenta algunos detalles. Bueno, la idea es que dispongan de mínimo un lapso razonable, hay comunidades que nos dicen que queremos una charla de una hora, tal vez en una hora el proceso no va a ser tan provechoso, entonces lo ideal es una charla de mínimo 3, 4 horas o más, inclusive tenemos un taller que se llama primeros auxilios comunitarios, el cual dura 8 horas, número uno, al menos unas 15 personas para que puedan organizarse, deben organizarse, deben aportar los materiales y los insumos, la logística, el lugar para realizar el taller, y hay dos opciones, nosotros podemos coordinar para que ellos aporten los materiales, les entregamos una lista, o la otra opción es que nosotros podríamos brindar los materiales, pero se les estaría pidiendo una contribución para compensar ese gasto. Estar preparados para atender emergencias en las comunidades es un elemento muy valioso y una colaboración importante para la Cruz Roja. ¡Gracias! 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 Gracias!